... Toda esta gente que vino acá vino a verte campeón a vos. La verdad que impresionante, dejame agradecer a toda esta gente que hace un sacrificio enorme por estar acá, por llenar las canchas del primer partido, pasando por el segundo, por esto, una cosa impresionante, la gente que está en Argentina, viviéndolo con nosotros, en ningún momento se dejó llenar la cabeza por todas las boludeces que dicen y una vez más demostró que la camiseta de la selección está por encima de cualquier cosa. Gracias. Hasta ahí, ¿eh? El mejor de todos. Ahí está. Apareció otra vez. Lo amamos.